Muy buenas a todos, gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo, vídeo directamente desde el E3. Pero antes de comenzar, como siempre, lo primero, muchísimas gracias por estar ahí y un verdadero placer por disfrutar de vuestra compañía. Aquí seguimos, seguimos todavía en Los Ángeles, nos queda poquito ya para regresar a España, pero bueno, todavía podemos seguir disfrutando un poco más de la feria, ¿no? Esta feria E3 que se desarrolla, ya sabéis, en Los Ángeles, aquí en California. Hemos tenido la suerte, pues, de probar diferentes títulos de la gente de Ubisoft a lo largo de estos días. Aquí en el canal ya pudimos disfrutar de ese Odyssey, disfrutamos también, por supuesto, de esa primera toma de contacto con The Division. Toqueteamos un poco y probamos esa expansión para For Honor y ahora le toca a Skull & Bones, título que a mí personalmente me llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque ese título ya lo jugué hace cosa de un año, durante la Gamescom en Alemania, en Colonia, hace cosa de un año. Por supuesto, probamos una demo, digamos, un poco más, o probé una demo un poco más verde, por supuesto. Además, en aquel momento no pude capturar, creo que fue tal cual, el único de España que pudo jugarla, en un evento cerrado, donde jugábamos directamente con los desarrolladores en una partida PvP. Además, recuerdo que fue muy divertida porque los tíos fueron muy cachondos. Y tenía muchísimas ganas de jugar este Skull & Bones para ver por dónde había transcurrido, digamos, el camino de este juego. Realmente, os digo que jugamos una demo de una media hora, estaba también Oli, estaba Rafiti, y el juego se ve muy bien. Es un juego, por supuesto, para los que no lo sepáis, porque bueno, también poneros un poco la situación, porque a lo mejor muchos no los conocéis, de enfrentamientos navales, en una época tan llamativa como la época de los piratas, la época de la pirotería. Una época maravillosa, una época muy loca, una época realmente también con cierto romanticismo, una época con cierto misticismo, realmente una época que a mí personalmente me llama mucho la atención. Me llama mucho la atención la idea del planteamiento del juego. El juego es completamente multiplayer, el juego es un juego que se centra principalmente en el PvP, en el que con nuestras naves nos movemos en un mapeado, por supuesto, marítimo. Por ejemplo, que nosotros jugamos la demo, realmente era como una zona de islas enorme, donde nos enfrentamos tanto a NPCs que controlan la máquina, como a jugadores reales. Vamos a tomarnos unos minutos y voy a ir comentando un poquillo por encima las primeras impresiones y las cositas que creo que hay que recalcar de este Skullarmus. Lo primero, el juego entra mucho por los ojos. En aquella demo que comentó que hace un año se veía muy bien, y esta demo, bueno, estaréis viendo imágenes, corre en PC, eso que quiero que quede claro, se ve espectacular. Tanto los modelos de los personajes, que aunque es cierto que los protagonistas de esta historia son las naves, no son los barcos, siempre tenemos presente a los modelos, ya que vemos toda la tripulación, a nuestro personaje, que hacemos las veces del capitán y manejamos el barco, y realmente el juego se ve estupendamente, se ve muy bien, cómo están recreadas las naves, cómo está recreado el mapa, el agua, realmente las islas, se ve muy 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 bien, se ve muy bonito, y realmente gráficamente luce estupendamente. Podemos, como digo, escoger a diferentes nacionalidades, ya que por supuesto en la época de la piratería nos encontramos a los españoles, nos encontramos a los franceses, a la armada británica, a los portugueses, nosotros en esta demo nos enfrentábamos principalmente a portugueses, pero como digo, pues trata de, no sé si será una recreación 100% fiel o fidedigna, ahí yo no llego, pero sí es cierto que por supuesto podemos tomar el control de naves en una época tan importante como esa, en el mundo marítimo, y además de diferentes nacionalidades que por supuesto han tenido una repercusión en la historia, como digo, la armada portuguesa, la armada española, la armada francesa, británica, vamos a poder asumir el control de esas nacionalidades. Además, algo también muy importante y que para mí personalmente es de lo más interesante que tiene este Skull and Bones, es los toques RPG, los toques RPG que tiene el título, como por ejemplo el nivel, nuestra nave, nosotros tenemos nivel, nuestros enemigos, pues también tienen nivel. Además, podemos elegir tres tipos diferentes de barcos, al menos en la demo, no sé si habrá más, eso también lo quiero recargar, yo estoy hablando absolutamente de la demo, no sé si el juego final traerá más contenido o no contenido, yo voy a hablar de lo que he jugado. Donde podemos conseguir, o podemos controlar, perdón, a tres naves diferentes. Por un lado, tenemos la Black Horn, que es digamos que es la más equilibrada, ya que podemos, nuestras naves en principio tienen diferentes estadísticas, por un lado tienen poder de ataque, por otro lado tienen manobrariedad y por otro lado tiene aceleración. Pues esta Black Horn digamos que es un poco la nave intermedia, realmente los niveles tanto de ataque, de manejabilidad y aceleración, pues digamos que es un poco estándar y es un poco para todos los públicos, por decirlo de alguna manera. Luego tenemos la Jagger, que es la más veloz, donde destaca pues sobre todo en la velocidad, y luego tenemos la Royal Fortune, que es la nave mejor armada y digamos que en principio la más peligrosa. Además, podemos cambiar tanto la estética como el tema de las armas que lleva nuestro barco, podemos cambiar en cuanto a la estética desde el mascarón, podemos cambiar las velas, podemos cambiar el timón, podemos, tema estético, dejar como queramos a nuestra nave, y además en cuanto a temas armas, cañones, demás, pues podemos ir modificándolo, ¿no? Por supuesto, pues con una variedad increíble de cañones y de diferentes armas, porque realmente son parte básica realmente del gameplay, del juego, el tema de las armas. Según te enfrentas a cualquier enemigo, tenemos cañones frontales, tenemos cañones laterales, según en la posición en la que te pongas en el combate, pues podemos utilizar un otro. También tenemos una especie de catapultas, si nos ponemos del lateral, pues el juego directamente detecta que estamos en un lateral y utiliza los cañones laterales. Realmente, el juego digamos que es, aunque es cierto que es un juego pausado en cierta manera, porque también, por supuesto, nos recorremos grandes distancias y tenemos la velocidad que tenemos, realmente en los momentos de acción, pues es un juego muy, 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 muy activo, ¿no? Es un juego que realmente no paras un segundo. También podemos, tenemos la posibilidad de atracar en diferentes lugares, que realmente, pues aparecen más remarcados en el mapa, sobre todo en zona de islas y demás. Tenemos también la posibilidad de reparar nuestra nave durante un número limitado de veces, que al sufrir daño, realmente si sufrimos daño, pues podemos gritar realmente a la tripulación, ¿no? Que podemos, que reparen, y real, parece una escena, ¿no? Donde, pues aparecen los, la tripulación reparando la nave, martilleando, llevando tablones y demás, ¿no? Y hace que, pues nuestros puntos de salud, pues recuperen. Y algo muy importante también en la época, ¿no? El botín, al eliminar, pues a los diferentes enemigos, ¿no? Que pueblan el mapeado, podemos robarle su botín. Desde oro o, por ejemplo, recursos, ¿no? Madera y demás para poder reparar nuestra nave. Algo también muy importante en cuanto al control, el cómo tenemos que usar las corrientes, ¿no? Aunque es cierto que, como comento, el juego es, pues es un juego de arcade, también tenemos que estar muy pendiente de eso, de las corrientes de aire que, por supuesto, pues nos hacen, si las tenemos a favor, pues nos hacen que vayamos más rápido, y si las tenemos en contra, pues nos ralece todo. Un juego, pues, que se sale de lo común, ¿no? Y que trata de buscar su hueco, ¿no? En una, pues, un tipo de tema jugable, ¿no? Como el multiplayer, ¿no? Que está poblado de shooters y está poblado, pues, de absolutamente todo lo imaginable. Un juego de este tipo, pues, me parece, por lo menos, curioso. Eso ya, por supuesto, cada uno tiene sus gustos. Hay gente a la que le puede gustar, hay gente a la que no, pero por cuanto menos, me parece, pues, bastante, bastante curioso. Pues esos eran un poco, digamos, los puntos más importantes, ¿no? Que pude tomar en esta primera toma de contacto. Un juego que realmente, pues, voy a seguir. Un juego que puede que seguramente, pues, le dedique algunas horillas con amigos, por supuesto. Y un juego que si os interesa, que si os apetece, pues tenéis la oportunidad de poder disfrutar de una beta, una beta que podéis acceder directamente desde el enlace que encontraréis en la caja de descripción. O sea, que si os llama la atención, ya sabéis, el tema de piratas, el tema de surcar los siete mares, pues ya sabéis que tenéis la opción de entrar en esa beta utilizando, como digo, ese enlace. No os robo más tiempo. Muchísimas gracias por estar ahí, de verdad. Cualquier duda, cualquier pregunta, lo que queráis en la caja de comentarios. Y nos vemos pronto con más vídeos en el canal. Sin más, like si os gustó, dislike si os gustó, en comentar lo que queráis. Y nos vemos de nuevo en el canal. Un saludo para todos. Paz. Cuidaos.